Para el ritmo de tu corazón, sentimiento alegre, solo para ti Amigos quiero brillar, estas copas del flor Llegamos por la agresión, me hizo un mal amor Me quiero emborrachar, estas mis penas borrar Si no valió la pena, no tengo por qué llorar Si el amor me ha apagado, no tienes por qué llorar Si el de ti se ha burrado, algún día no pa' nada En la vida pasan cosas que te pueden lastimar Pero cuando todo pasa, será una experiencia más Todos queremos amar, amar para ser feliz Encontrar un buen amor, que te dure hasta morir Verdaderos sentimientos, siempre nacen del corazón Pero cuando más te pagan, solo te causan dolor Amigos, quiero a mí una copa de licor Yo quiero brindar, por culpa de un mal amor Fidel Correa, seguimos avanzando por todo el Perú Y encima, por allí mi Correa Gózalo, gózalo Amigos quiero brindar, estas copas del flor Llegamos por la agresión, me hizo un mal amor Me quiero emborrachar, estas mis penas borrar Si no valió la pena, no tengo por qué llorar Bien, Fiora, Servicio Turístico Nacional Todos dos Si un amor más te ha pagado, no tienes por qué llorar Siento que se ha burlado, algún día lo pagará En la vida pasan cosas que te pueden lastimar Pero cuando todo pasa, será una experiencia más Todos queremos amar, amar para ser feliz Encontrar un buen amor, que te dure hasta morir Tornaderos sentimientos, siempre nacen del corazón Pero cuando más te pagan, solo te causan dolor Restaurante, sabor paisano, es ahí que Todos queremos amar, amar para ser feliz Encontrar un buen amor, que te dure hasta morir Tornaderos sentimientos, siempre nacen del corazón Pero cuando más te pagan, solo te causan dolor ¡Por qué llorar, valdr caso! Tornaderos sentimientos, siempre nacen dolor Oye, vale, 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 vale Es de duro Tocan k× Tocan k× Altenaderos sentimientos, siempre nacen dolce